Tengo una historia que contar Cambio una oportunidad, esa es la estrella que me guía La magia de poder volar, encontrar una salida Recuerdo esos días Momentos de esperanza rotas y mentiras Y si es mi sueño yo quiero alcanzarlo Este es el mundo, abrir vuestras manos Mi realidad Cambiar el rumbo, borrar lo malo Hoy tengo suerte, tengo tu mano Mi realidad Pintar el mundo, borrar lo malo Hoy sé que tengo otra oportunidad Ah... Hoy... 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 Mi realidad Cambiar el rumbo, borrar la mano Hoy tengo suerte, tengo tu mano Mi realidad Pintar el mundo, borrar la mano Hoy sé que tengo otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad